Mira, ¿cómo abordar los grandes problemas de mi vida? No hay grandes problemas en tu vida. ¿Cuál es el gran problema del que estás hablando? Es solo sobre qué trabajo tomar, con qué chica casarse, a dónde ir de vacaciones. Si casarse o no casarse, ¿sabes? Estas son las cosas, ¿no es así? Estos no son grandes problemas. Estas son pequeñas cosas en tu vida. Sí. ¿O es solo una pequeña cosa con quien me caso? No digo que sea algo pequeño, pero como problema es un problema pequeño. Un pequeño problema. Como consecuencia de tu vida, sí, tiene muchas cosas. Pero esto es algo que los seres humanos han hecho durante millones de años. Tenemos suficiente experiencia en estas cosas, ¿no es así? Sabemos que cualquier trabajo que tomemos, con quien sea que nos casemos, es solo la forma en la que lo hacemos. Cada experiencia de la vida la puedes convertir en una experiencia enriquecedora. Cada experiencia de tu vida la puedes convertir en una maldición. Mira, no hay nada malo en tu trabajo, cualquiera que sea el que estés haciendo. No hay nada malo en conseguir este trabajo. No hay nada malo en perder este trabajo. No hay nada malo en casarse. No hay nada malo en divorciarse. No hay nada malo en no casarse. No hay nada malo en nada. No hay nada malo en esto o aquello. Pero es solo que haces una miseria de ello. Eso está mal. Si haces esto, lo haces miserable. Si haces eso, lo haces miserable. Eso es lo que está mal contigo. Así que te casaste, ¿está mal? Ese no es el punto. No tiene nada de malo. No te casaste, ¿está mal? No, no hay nada malo en ello. También es maravilloso. Te divorciaste, ¿está mal? No, eso también es maravilloso. Es solo que haces miserable todo. Eso es lo que está mal. Si solo abordas ese problema, todo se resolverá. Eso es lo que estamos mirando. ¿Cómo no hacer que todo sea una miseria? Si esta única cosa se arregla, todo se arregla. ¿No es así? Sí. Si sabes cómo caminar por este mundo con alegría, a través del matrimonio, y el divorcio, y el celibato, y todo. Si sabes cómo caminar por esto con alegría, ¿cuál es el problema? Todo lo que haces es hermoso, ¿no es así? Eso viene después. Si ni siquiera sabes cómo ser feliz, no tengas tales metas como la realización. Están muy lejos de ti. Mira, solo estás descartando algo muy fundamental para tu vida, con una definición estúpida. La felicidad no es solo un estado mental. Es solo la base de la calidad de vida que tú vives aquí. ¿No es así? ¿Es una cosa tan pequeña la felicidad? ¿O es solo un estado mental? ¿Es una cosa pequeña? Es el mayor problema, ¿no es así? En tu libro has escrito, esto es lo mínimo que hay que hacer en la vida, ser feliz. Sí. Sí. Y si hago eso mi vida entera, ¿estaré satisfaciendo mi vida? No. No, no he dicho eso. Dije, si eso no es posible, olvida la realización y todas esas tonterías. Ni siquiera está en tu campo. Si eres capaz de caminar por este mundo con alegría, entonces podrías hablar de ir más allá. Si ni siquiera eres capaz de pasar por esto alegremente, hablar del más allá no sirve de nada. No hay manera, te lo estoy diciendo. Simplemente no hay manera. Para una persona que está constantemente creando batallas internas todo el tiempo, ¿cómo lidiaría con las ataduras de la vida y cómo trascenderá eso? No hay duda. No surge en tu vida. Así que lo primero es trabajar para ser un ser humano dichoso. Si eso sucede, el resto se vuelve muy simple. Porque un ser humano dichoso, una vez que su felicidad no está en juego, cualquier cosa que se necesita lo hará. ¿No es así? Ahora mismo no puedes hacer lo que se necesita porque siempre está en juego tu felicidad. Estás pensando, ¿qué es lo correcto que hacer? ¿Qué es lo correcto que hacer? No hay nada correcto que hacer en tu vida. No hay nada malo que hacer en tu vida. Si sabes cómo no hacer miserable todo lo que haces, lo que sea que estés haciendo es lo correcto. Si estás haciendo miserable todo lo que haces, todo lo que haces es lo incorrecto. Así que ese es el único problema que tienes que mirar. Las demás son todas cosas insignificantes. ¿Qué es lo que importa la manera en que lo hagas? ¡Gracias!